Nosotros otra vez sí, te... Decidemos que está ahí a dos meses Si ya ni eso le podemos creer Porque yo... Si no, cobrá, cobró eso Esperemos que sea cierto, después lo voy a ver No mirá, no mirá, no mirá No mirá, no mirá 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.